María Moreno y Daniel Santoro se atreven a entrar en otro cuadro. Ahora podrán ver y entender una nueva historia. Tercera misión, descubrir qué hay detrás del despertar de la criada de Eduardo Sibori. Es bastante extraño que esté totalmente desnuda, que duerma desnuda. Hace frío, ¿eh? Se convierte desnuda cuando ahí, viste, tiene un batón, un batón pirineo, viste, oscuro. La Patria Cuadros, este sábado a las 22.30 por la TV Pública.